A ver si pueden opinar, como nosotros. Mariotto no opina necesariamente como Danielito. Garre y Verbisky no son iguales a Bernie y Puricelli. Aníbal. Hay otro igual a Aníbal. Por suerte no. Jaime no va a coincidir con Vudú, o sí, depende del porcentaje. Alicia es muy querida, y Belía también porque se la pasa repartiendo subsidios, no por otra cosa. José Pablo Feynman y Florencia Peña pareciera que no tienen nada que ver, pero se parecen a la hora de adularla a ella. El pensamiento de Víctor Hugo no tiene por qué hacerte reír, como puede hacerte reír su writing. O lo que dice Barone, porque ya está Gagás, que es muy distinto a Liberti. Si ha debido y Moreno los ponemos a discutir sobre algún tema de actualidad, la polémica podría durar años. A menos que Moreno le diga que se meta su opinión en el orto. Todas estas voces, aunque son muchas, pueden repetir como loros los que le dicen de arriba, y tienen un lugar para hacerlo. 678. El mismo lugar donde opinan Aval, Forster, Echegaray y hasta Shakiro de la Tupac. El relato es único, como él o ella, y su opinión es compartida a la fuerza por gobernadores, jueces, ministros y toda clase de funcionarios y aplaudidores chupamedias. Grupo K, uno de los pocos grupos independientes del país. Independiente de la justicia, de la ley, de la constitución, y cada vez más independiente de quienes lo votaron. Gracias. Gracias.